La semana pasada, Discovery Kids lanzó su temporada número 13 de Curious George o Jorge el Curioso, el personaje animado, que se ha ganado el amor de los niños por incentivar su curiosidad con divertidas aventuras. En los nuevos episodios disponibles desde el 5 de julio, Jorge el monito inquieto sigue inspirando a los pequeños a explorar la ciencia, las matemáticas y la ingeniería del mundo que los rodea. El show que está inspirado en los libros de Marguerite H. A. Ray incluye nuevos personajes que rompen los límites de la imaginación del mundo animado. Aquí está el clip promocional. ¿Les dio curiosidad? ¿A mí también? Es que se ve muy divertido. Y sí, si todo es maravilloso con... ¡Jorge el Curioso! En Discovery Kids. Hace un tiempo que está preparándonos una... ¡Sorpresa! ¿Ah? ¿Cómo? ¿Tienes una sorpresa para mí? Sí. ¿Les dio curiosidad? A mí también. ¡Aaah! Es que se ve muy divertido.